El señor Willoughby insistió en que... Esto es para usted, señorita. ¿Qué? ¿A su habitación? También hay una vieja tradición que se respeta en la casa de los Baxter. ¿Oh, sí? Nunca jamás nos ponemos una vela encendida en la cabeza. Señorita, ¿dónde quiere que le ponga el árbol? ¿Un ratón? ¿Aquí en la mansión Willoughby? Esto sí que no lo tolero. Debemos destruir este... este roedor inmediatamente. Como usted quiera, madame.